Este sábado, Sonia, la invitación es para llevarlos a la música, ¿no? El lugar donde siempre todos los fines de semana y todos los días hay artistas, en este caso artistas locales, artistas de la zona. Y Esteban Echanis se va a estar presentando y va a presentar su disco que se llama Despertar. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien, excelente. Y Ulises, ¿eh? Sí, buenos días. Que te acompaña en la guitarra. ¿Está bien? Sí, excelente, excelente. Bueno, con el nuevo disco, ¿eh? A ver, vamos a mostrarlo. Mirá qué lindo es el nuevo disco. Este es el segundo disco que estás presentando de Esteban Echanis. ¿De qué se trata este disco? ¿Cuál es la esencia de este nuevo disco? Bueno, Despertar es como un llamado a la conciencia. Cada una de las canciones es tratar de generar conciencia, de generar respeto, de ir por el camino de la alegría, de la sonrisa. Cada una de las canciones como que está apuntada a esa conciencia del ser humano, ¿no? En mi caso particular es como una reivindicación a hacer música, a vivir de la música, que es lo que más amo. Yo creo que es la verdadera esencia del ser humano, ser feliz con lo que uno ama. Vas a estar presentándolo, es oficialmente la presentación este sábado. Sí, 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 este sábado es la presentación oficial. Bueno, vamos a estar, hemos tenido la oportunidad de concretar el día 22 de abril para presentar este nuevo disco con amigos, con un repertorio inédito, con temas, vamos a repasar temas del disco anterior, temas de este nuevo disco y vamos a estar adelantando algunos temas nuevos también. ¿Cómo ves la producción en nuestra zona? Yo veo que los músicos vienen con sus CDs, con sus videos espectaculares. Espectaculares. La calidad que tiene ese video es impresionante. Es hermoso el video, chicos, es para decirlo. Se han abierto más puertas. Vos no sé cuánto hace que venís trabajando en la música, pero veo que los artistas jóvenes es como que tienen la posibilidad de difundir de mejor forma sus materiales, ¿no? Llegar a hacer un videoclip no debe ser nada fácil, ¿no? Es difícil, es difícil más cuando uno es una producción independiente donde todo lo costea uno solo y trata de generar como medios económicos. Digamos, los medios económicos son los más difíciles a veces de conseguir y más en un artista independiente. Por ejemplo, este videoclip lo hemos hecho en una clínica. Yo hago talleres de música en clínicas de rehabilitación y todas las personas que están ahí no son, nadie es actor. Son pacientes, son familiares. ¿Dónde están? Esa clínica es en Parque del Luar en Provincia de Buenos Aires. Ay, no, para escuchar. No llegamos hasta allá. Hay una de las pacientes que es la hermana del Papa, ahí se ve, la hermana en Tango Francisco. Ah, Bergoglio, mirá vos. Sí, María Elena Bergoglio. Bueno, ahora ya pasó justo. Qué bueno. Pero bueno, es una de las pacientes que tengo. Así que, bueno, estas cosas son las que invitan a despertar a uno mismo, a mí mismo, a ellos, a los familiares. Mirá que linda historia que tenía este video atrás. Claro, había mucho por contar, ¿no? Y esto de que no son actores, de que son gente que está en esta clínica de rehabilitación. Y bueno, de llevarle también, es como siempre se dice, un toque de alegría a estos lugares. Sí, sí, totalmente. Con las pensiones. Totalmente, sí, sí. Les produce a ellos, les produce muchísimas emociones, porque es gente que la está peleando de verdad. Y bueno, feliz, feliz de poder estar haciendo esa tarea también. Así que, todo tiene que ver con este despertar y con la posibilidad que me da la música para hacerlo. Va a haber artistas invitados también, queremos decir. Eh, grandes. Así que te van a estar acompañando. De nuestra zona. ¿Querés nombrarlos? Sí, sí, sí. Nos va a estar acompañando Bruno Orgaz, Marcelo Estenta, Luciano Cañete, César Castillo y también Horacio Vanegas. También Marcos Basílico también, que es primera voz de Grupo Maite. Así que, la verdad que va a ser un show muy lindo y todo relacionado a este despertar, ¿no? Va a estar acompañado de imágenes. La verdad que hay muchísima expectativa, por lo menos en nosotros y en la gente que nos va a acompañar. Bueno, buena apuesta en la escena. Qué lindo, ¿vamos a escucharlos? Yo lo pongo claro, escucharlos un ratito en vivo, que es lo que más uno puede disfrutar aquí a través de la tele. Y el sábado los vamos a ver a la plataforma La Bardella. Con todo gusto, muchas gracias. Toda la noche. Despertar. 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 Sin dolor. Sin dolor. Despertar. Agradecido. Levantarse. Seguir soñando. Animarse. Es el camino. Es el camino. Palomita. Respirar. Desvelar al amor como una flor al rocío, desvelar las miradas, ver el aire y sentirlo. Despertar, que así seré lo que más hemos querido, seguir la huella del niño que teníamos dormido. Despertar, verte reír es todo lo que necesito. Despertar, para honrar a nuestros seres queridos. Despertar, de la siesta, ritual de pueblos dormidos. Amanecer y hacer emprender un horizonte distinto. Y impregnar de mañanas, decir si quiero, si vivo. Despertar, y así seré lo que más hemos querido, seguir la huella del niño que teníamos dormido. Despertar, verte reír es todo lo que necesito. Gracias por estar. Muchísimas. Y los vamos a ver el sábado. Entonces a las 21.30 horas en Plataforma La Bardem, presentando un nuevo disco Despertar. Gracias Esteban, gracias Ulises. Bueno, gracias por la visita. Éxitos y están todos invitados entonces el sábado. Gracias. Gracias.